500 metros lineales de adoquinado se inauguraron a familias de las comarcas Las Flores, junto a la alcaldía de Masaya, quienes agradecieron a Dios por el proyecto realizado. Los trabajos que llevan a restitución del derecho a vivir en mejores condiciones se logró con el apoyo de la comunidad y la inversión de parte de la alcaldía de la comunidad y familia de Masaya es de 1.900.000 Córdobas. Se construyeron con un costo de 1.953.450 Córdobas. Es una instrucción de nuestro comandante Daniel Ortega que en cada una de las alcaldías, en este caso en la alcaldía de nuestro municipio Masaya, estemos restituyendo los derechos equitativamente. Durante el acto grupo folclórico de la zona Bailaron, continúa el corte de cinta donde la población manifestó su preferencia al Frente Sanidista de Liberación Nacional con el presidente compañero Daniel Ortega Saavedra.